Vamos a avanzar, la información nos lleva directamente a la costanera villamariense en los últimos minutos del programa. Allí está Rodrigo Urquía, es donde se palpita, donde se vive ya la cuenta regresiva para el Festival de Peña, Rodrigo. Así es Héctor, y en esta noche ya la quinta de recorrido peñero, con mucho calor, la verdad que todavía permanece esa sensación térmica alta, mucha humedad, pero sí me parece que puede ser, siendo optimista esta noche de lunes, recordando que ya desde anoche empezaron las noches con horario reducido aquí en el recorrido, con el espacio de la agrupación folclórica de fondo en este caso, y que de hecho vamos a conocer un poquito también, vamos a hablar en minutos con quienes integran la agrupación acerca del fin de semana, arrancan las noches más cortas. Recordamos que tanto ayer como la jornada de hoy, martes y miércoles, se extienden hasta las 2 de la madrugada cada uno de los espacios. Bueno, de hecho, este es uno de los que el fin de semana, sobre todo en lo que fue la venta, tanto del ocro, la habitual porción aquí de la agrupación folclórica, en este caso a mis espaldas, como vemos, el stand de cerveza artesanal que han instalado también, han tenido su movimiento y de hecho, a propósito de lo que fue el fin de semana y lo que viene siendo y lo que va a ser, lo que esperan por lo menos, estamos con gente de la agrupación para conocer un poco el balance con, en este caso, con Miriam, que es la presidenta de la agrupación folclórica, a quien saludamos, que nos recibe, gracias Miriam por recibirnos. Bueno, un fin de semana que por lo menos para ustedes, en lo que fue jueves y viernes, arrancó un poco más abajo, pero levantó el fin de semana finalmente o no. ¿Qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer su predisposición hacia nosotros. Bueno, sí, arrancó bastante tranqui para nuestro gusto, pero bueno, está repuntando, gracias a Dios, estamos vendiendo bastante bien. Sabemos lo importante que es para la agrupación, esta instancia, esta semana, pero al mismo tiempo también que han atados a un contexto complicado. ¿Han tenido que cambiar precios puntualmente de locro? ¿Notan cambio en general en la gente que se acerca a la hora de comprar aquí a la peña? Sí, 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 tal cual. O bueno, tenemos que tener en cuenta la crisis económica que se nota, este año se nota muchísimo. Pero bueno, al bajar un poquito de locro, ahí ya repuntamos. Y la verdad que bueno, ayer nos quedamos sin a las 11 y media de la noche. Héctor, sé que estamos en los últimos minutos, pero te escucha Miriam de este lado. No, por favor. Bueno, la alegría de que haya repuntado, porque sabemos lo que significa para ustedes este evento en donde la recaudación luego se vuelca directamente a la clase de los chicos. Si no estuvieran este recurso, sería mucho más complicado para ustedes. Así es, tal cual como usted lo describe. Lo recaudado en la agrupación durante la peña, nosotros denominamos que es el pulmón, valga la redundancia de la agrupación, porque de aquí se saque el dinero para pagarle a los profesores, cursos que quieran hacer también algunos profesores, capacitación que es muy importante. Y bueno, sí, pero gracias a Dios estamos repuntando con las ventas y creo que cuando ya comience el festival dentro del anfiteatro va a haber más caudal de personas y seguramente vendrán más a nuestra peña. Que tenemos una grilla muy importante, muy importante la grilla día a día y la vamos a reforzar mejor todavía para cuando comience el festival. A ver, una última pregunta. Ustedes son expertos en el tema, están desde el inicio propio del festival, porque en realidad su peña comenzó, propiamente dicho, con el festival de peñas, así que nadie tiene más experiencia que ustedes. ¿Están notando un cambio en la gente debido a lo económico a la hora de gastar, en realidad a la hora de disfrutar de lo gastronómico, más allá de llegar y el disfrute de lo que es el baile y el canto? ¿La gente comparte por ahí el locro? ¿Se ve? ¿Se ve reflejado? Mire, sí, se ve reflejado. Antes las familias comproban un locro por persona y ahora notamos que nos piden dos cucharitas porque es para compartir. Sí, sí, se nota mucho. Ha influenciado muchísimo los que estamos viviendo todo lo que vivimos en este país. Pero bueno, a la hora de disfrutar y de distenderse las personas, yo creo que hacen un esfuerzo para poder adquirir alimentos, los menúes tradicionales que nosotros presentamos. De hecho, que por eso nosotros también, de nuestra parte, vimos eso e hicimos un esfuerzo y bajamos el precio del locro. Y se vio RCB, es notable como la gente comenzó a adquirir más. Bien, que les vaya muy, pero muy bien. Corregir, tampoco está mal porque era la realidad que les tocaba vivir, pero que les vaya muy, pero muy bien con la cantidad de gente que normalmente se da cita ahí. Le mando un saludo grande. Bueno, bueno, yo no me queda más que agradecerle su predisposición y su presencia en nuestra peña. Por favor. También le envío un abrazo muy grande. Muchas gracias. Bueno, Rodrigo, el cierre es tuyo. Bueno, Héctor, aquí como te decía, de hecho quiero irme con la postal del trabajo de la familia y la agrupación folclórica, porque de hecho ya están, como decía recién su presidenta, están allí, trabajando ya con prácticamente la misma cantidad de porciones, apostando lo que va a ser hoy. Me animo a ser optimista. Estoy notando, más allá de la humedad, del calor que tenemos ahora, estoy notando por lo menos un movimiento de gente similar al del jueves. Así que bueno, para un lunes habrá que esperar, obviamente, a ver qué es lo que pasa, pero en principio ojalá puedan trabajar todos bien y a ritmo aquí en el recorrido Peniro, ya en la quinta noche de los espacios tanto gastronómicos como recreativos. Excelente laburo.